Buenas noches gente, bienvenidos una vez más a esta guarida del librero, a este refugio donde van a parar todos los lectores trasnochados, los bohemios, los que están más allá del bien y del mal. Hoy les traigo esta novelita, como pueden ver de El Maestro del Terror, Stephen King, que no necesita mucha presentación, ya todo el mundo más o menos lo conoce, o por sus libritos, sus novelas, o por las películas que están basadas en sus libros. Uno nunca podría dejar de mencionar novelas como El Resplandor, que la llevó al cine Stanley Kubrick, peliculón, peliculón. Si bien, ojo, nunca al autor le terminó de convencer, nunca le gustó esa adaptación, hay que decirlo. Hay que decirlo porque a todos nos gusta, pero al autor hay distintos aspectos de esa novela que no las vio en la película y no le gustó ni ahí. Suele pasar. Y novelas también como, qué sé yo, Misery, Carrie. Carrie fue su primera novela. Después la del payaso, It, que hace poco salió una nueva versión, digamos, en dos películas. Muy buenas, muy buenas. Una película que, It, la de los noventas, es una película que nos traumó a toda una generación de chicos, me incluyo. Yo la solía sacar siempre en el videoclub. Era como una especie de, no sé, de sueño recurrente o pesadilla, más vale, más bien. Pero bueno, hoy, como pueden ver, les traje esta novelita que se llama Carretera Maldita. Carretera Maldita fue escrita, o sea, salió en el año 1981, bajo el seudónimo de Richard Bachman, no de Stephen King. ¿Por qué? Porque Stephen durante unos años escribió muchas novelas con ese seudónimo. No, muchas no, en realidad. Ahora les voy a decir exactamente cuándo porque no quiero decir cualquier cosa. Acá en las palabras de él, algo así dice como que, entre 1977 y 1984, publiqué cinco novelas con el seudónimo de Richard Bachman. Ahí está. Ahí en la introducción dice, se aclara bien. Carretera Maldita es una de esas historias, ¿no? Bueno, ¿qué les puedo decir? Les voy a comentar algo así del argumento de la novela. No muchos spoilers, o sea, la idea justamente es, no es arruinarle tampoco la trama ni nada. Pero bueno, hago algunas líneas como para que vayan viendo, vayan sabiendo. Si es que todavía no la leyeron, ¿no? Obviamente. Es sobre un tipo, el protagonista, tipo normal, tipo corriente, nada del otro mundo, que de pronto recibe una notificación. Le dicen que tiene que desalojar su casa, tiene que mudarse, porque en su calle, en su cuadra, van a hacer una autopista o una carretera, ¿no? Entonces, cuando es así, el Estado está obligado, obviamente, a decirle y a darle, a pagarle una indemnización para que se mude a otro lado, ¿no? Y desaloje el lugar, ¿no? Junto con sus vecinos, para que se pueda hacer la carretera. Obviamente que todos sus vecinos aceptan, de una manera sumisa quizá, o demasiado sumisa para el protagonista. Pero este tipo no quiere irse, se empecinó, que no quiere moverse de su lugar, de su casa. Y va a resistir, o sea, va a resistir a como de lugar para que no construyan la carretera. Es como que se opone a la construcción de la carretera, ¿no? A que lo desalojan, o a que lo tengan que desalojar, o le tengan que decir al Estado lo que tiene que hacer, ¿no? Que es mandarse a mudar justamente para que hagan esta carretera. Y para tal fin, se empieza a armar con distintos tipos de armas y de calibres y de, bueno, toda una suerte de municiones, armas, todo un arsenal, básicamente, para resistir. Para resistir a lo que él entiende que es una especie de ataque a la propiedad privada, ¿no? A su hogar, a su lugar en el mundo. Entonces, obviamente que se revela ante eso, ¿no? Ante esa conducta casi avasallante del Estado. Obviamente que es el único que se revela. Después, como les digo, todos sus vecinos se mandan a mudar. Es como que empiezan a desalojar el barrio, o sea, se ve como una especie de barrio o pueblo fantasma, donde no hay nadie, ¿no? Salvo él, salvo él que se queda, ¿no? Que decide permanecer en su lugar. Básicamente de eso va la novela. No es nada del otro mundo, pero es una novela muy entretenida. Tiene momentos con mucha dinámica, con mucho frenesí, como que destila adrenalina, ¿no? Hay momentos un poco más densos, pero básicamente la novela mantiene un ritmo así frenético, ¿no? Que uno por momentos no la puede despegar, ¿no? Es imposible despegarse. La verdad que la recomiendo, está buena, me gustó. Y bueno, como les digo, fue escrita en el año 1981. Hay que entender lo que era más o menos el contexto de esa época. No había celulares, las computadoras estaban prácticamente en sus inicios. Todo lo que es la tecnología actual no existía en ese momento, ¿no? Se manejaba más que nada con la radio, con la tele, pero no mucho más. No había muchos... No estaba muy desarrollada la tecnología. Pero bueno, sea como sea, ya les digo, es una novela muy entretenida. Les voy a leer la contatapa, ya que estamos. Barton Davis es un hombre dispuesto a no dejarse avasallar por las atrocidades del progreso urbano. Y menos si éste se materializa en forma de una carretera que pasará por delante de su casa y trastocará su apacible existencia. Así pues, Barton se arma con una Magnum 44, un fusil de alta precisión y una provisión de explosivos, decidido a detener la construcción de la nueva carretera a cualquier precio. Bueno, leído así parece la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Pero bueno, tiene muchas sorpresas, ha cumplido otro giro en la trama. Así que, nada, me gustó más que nada por eso. Y por el desarrollo, ¿no? Por cómo está escrito. Si bien es una lectura sencilla, fácil, Stephen King se caracteriza por eso, por ser una narrativa sencilla, dentro de todo muy fácil. Si bien hay referencias, muchas referencias a veces a lo que es la cultura popular, ¿no? La cultura popular, sobre todo de Estados Unidos. Pero, por ahí si uno no conoce esas referencias, puede trabar un poco la lectura, ¿no? A no tenerlas tan presentes. Pero, en sí, la lectura es muy fácil. La verdad que, a veces, a veces los detractores de Stephen King lo tildan como literatura fácil o literatura Big Mac, ¿no? O lo que es el fast food para las comidas, sería como el fast food para la literatura. Pero bueno, a mí siempre me gustó y, bueno, qué sé yo. Pero, ustedes saben cómo es, los gustos en literatura uno no los, a veces hasta que son inmanejables. Porque a uno le gustan determinados libros, por alguna razón, por otra, pero qué sé yo. Es algo muy personal, es algo que no sé si ponerme a juzgar, ¿no? O a decir qué es bueno, qué es malo, qué sé yo. Hay libros, como les digo, que son más fáciles, más, nos dejan todo servido en bandeja y otros que son más complicados, ¿no? Son más difíciles de entender, más rebuscados. A mí me gustan libros, ya les digo, de todas las clases. O sea, leo desde Stephen King a, no sé, a Borges. Entonces, yo no tengo, la verdad que en ese sentido no hago muchas discriminaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy leyendo este de Pérez, de un autor francés, que está muy bueno, está muy interesante. Pero nada que ver con Stephen King. Pero son libros que tienen su estilo, son autores que tienen su estilo, su narrativa, y están buenos leerlos y por lo menos conocerlos. Después, bueno, qué sé yo, cada uno sacará sus propias conclusiones, etc. Así que, bueno, nada, gente, los dejo con este loco de la guerra que parece que no nos tiene mucha estima. Este, con este libro de Stephen King. Y bueno, ya nos vamos a ver en el próximo video. Como siempre, si les gusta este trabajo, me dejan un like. Nada, si se suscriben, si pueden. Y nada, nos estamos viendo en la próxima, en el próximo videito. Estoy sacando últimamente videos muy seguidos. Eso es bueno. Pero bueno, a veces pasan 15, 20 días que no subo nada y bueno, los compenso de esta manera, ¿no? Así que bueno, nada, gente, nos estamos viendo. Cuídense. Saludos.